Hola, ¿cómo están? ¿No tengo lipstick en los dientes? Sí, un poco. Bueno, no tengo que preguntarles si tengo lipstick o no en los dientes porque este es mi primer vlog en Londres y si no saben por qué estoy aquí pueden ver uno de mis últimos videos donde explico por qué vine, pero este es mi vlog, mi primer vlog aquí y voy en camino a hacer una de las cosas más icónicas que se pueden hacer aquí en Londres. Voy al Palacio de Buckingham a ver el cambio de guardia y voy un poquito atrasada Quedan como 10 minutos para que parta todo este show porque realmente yo no sabía que esto era tan como una ceremonia prácticamente y yo pensaba que el cambio de guardia era que literalmente guardias se cambiaban, como que iban a hacer algo así y se iban a cambiar, pero no, es prácticamente una marcha y hay mucha gente que viene a verlo. A ver si se va a alcanzar a ver que hay gente caminando igual como es invierno espero que no haya tanta gente pero es la semana de navidad así que igual hay hartos turistas pero pueden ver los alrededores muy lindo este parque no sé cómo se llama voy a ponerlo aquí en la pantalla a ver si encuentro la información pero muy lindo este parque muy verde a pesar de ser invierno obviamente los arbolitos no tienen hojas pero no sé da como una vibra muy típica de Londres hace harto frío pero he caminado tanto que no me importa solamente siento frío en las manos y en la cara pero eso voy llegando así que hoy día voy a bloguear mi día ya que va a ser bastante turístico y voy a hacer las cosas clásicas de Londres después de esto lo más probable es que me vaya a ver el Big Ben y eso porque todavía no lo hago y esta es mi segunda semana aquí así que espero que me acompañen y que les guste este vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cambio de guardias fue muy bacán, me costó mucho ver porque la gente es muy alta acá y yo soy muy pequeñita, pero fue entretenido, al final de todo puedo estar más cerca de las rejas y como pueden ver ya estoy en un lugar totalmente distinto, caminé al Big Ben, lo tengo enfrente mío y intenté no hacerme expectativas porque mucha gente me dijo, Ro, realmente no es tan bacán, no es tan grande, todo el mundo lo pinta como algo espectacular, pero debo decir que cuando apareció de repente detrás de un edificio, no lo voy a creer, es demasiado linda y la arquitectura que hay alrededor de él, me encanta, así que apenas tengo una mejor toma, se los voy a mostrar, pero aquí donde estoy, miren por favor, estos edificios, siento que estoy como al lado del Ministerio de Marte, Estaba demasiado lindo este lugar y también pasé por un parque que creo que me voy a devolver a ese lugar hace mucho, mucho frío, me tuve que poner mis guantes y me cuesta mucho ocupar mi celular, por eso no grabé antes de este clip del cambio de guardia, obviamente igual que incluir todos los clips que grabé, estuvo demasiado lindo porque como son los días previos a Navidad, hicieron, tocaron muchas canciones navideñas y eso me encantó, hace demasiado frío, entonces no sé si es lo mejor ponerse en un parque a caminar en la intemperie, pero lo quiero hacer porque se ven muy lindos, incluso hay muchas ardillas, patos y miren, otra cosa, en todo Londres no funcionan estas casillas telefónicas, las icónicas casillas telefónicas, pero aquí es donde las mantienen más lindas simplemente para los turistas, en las otras partes que he visitado de Londres ya, todas estas casillas están súper súper feas, pero acá esta está muy linda y se nota que te puedes entrar, puedes tomar fotos, te puedes acercar a ellas porque en otras partes de Londres no te recomiendo acercarte, son prácticamente baños públicos, pero esta está preciosa, voy a aprovechar de sacarme una foto, una selfie nada más porque realmente no tengo cómo más hacerlo, pero estas están mucho más lindas y hay unas cuentas para que la gente se pueda sacar fotos y bueno, aquí pueden ver el Big Ben, no es la mejor toma, voy a intentar buscar una mejor, pero Ben, sí, no es lo más grande del mundo, pero no pueden negar que es precioso, tal como lo muestran en los videoconios. A pesar de que al parecer estén haciendo como los arreglos, pero por lo menos se ve bien la parte de arriba, espero que no esté tapado al 100% como los alrededores, pero miren estos edificios de acá, esto es lo que a mí me encantó, por donde llegué, que fue por acá, más estas cabinas telefónicas, me encantan. Bueno, aquí pueden ver mejor el Big Ben, yo justo hay un árbol, me logré sacar fotos en las cabinas, alguien me ayudó y aparte ocupé el temporizador, pero bueno, aquí estamos como en una placita, que es donde podemos hacer una mejor visión de todos estos importantes edificios y buildings. En verdad yo no soy una guía turística muy buena, porque no tengo idea que son, solo sé que el Big Ben está al lado del Parlamento, así que supongo que eso debe ser parte del Parlamento, esto no tengo idea que es, pero ahí están las cabinas telefónicas, donde todos los turistas sacan fotos, y en verdad estamos rodeados de demasiados edificios muy bonitos, supongo que eso debe ser una catedral o algo así, muy importante, porque se ve como una iglesia, y están tocando campanas, y hay también, hay algo importante, no sé qué será, pero miren qué lindo esto, me lo miren por favor. Lo que yo me quiero acercar es al Parlamento, porque es muy antiguo y quiero acercarme a eso de allá, a eso de allá, a eso de allá, a eso de allá, y también me quiero acercarme a un café, que te confundió, y me desperté muy temprano hoy día para llegar al cambio de guardia, tenía que estar aquí, tenía que estar en esta zona a las 11 máximo, porque aparte a las 11, ¿podría llegar un poco más temprano para tener mejor vista? Sí, pero ustedes saben cómo soy yo, me quería maquillar y todo eso, entonces me terminé despertando a las 8 de la mañana, salí de mi casa a las 10, y bueno, vamos a tener una hora en llegar acá, los recorridos igual son largos, porque hay que tomar metro, caminar, obviamente depende de dónde estás viviendo, pero por lo menos donde yo estoy viviendo, eran 45 minutos a PP para llegar acá, y siempre me voy un poco más caminando, porque paro a sacar fotos, o estoy hablando por el teléfono o algo así, pero eso, tengo un cafecito para despertar, ya que ya son como las 1 de la tarde, y voy a estar almorzando tarde el día, quiero volver a mi casa a almorzar lo más probable, y puede que después de esto me vaya a un museo, cuando ya vaya al parque y todo esto, es un día bien movido, así que voy a almorzar tarde, y simplemente quiero vivir de café, mientras que unas galletitas para estar teniendo, unas galletas de fengibili, para que sea bien temático navideño, ya, esta es The House of Parliament, ahí pueden ver el Big Ben un poquito atrás, ojalá no estuvieran las rejas, pero aquí podemos ver un poquito más de cerca, lo antiguo que es el edificio, ya, ahora estoy en unos jardines que se llama Victoria Towers Park, creo, y esta es una mejor vista, es un parque muy bonito, aquí de verdad ya perdí la cuenta de cuántos parques he visto, que son preciosos, no sé, me encantaría tener tiempo, no sé, me encantaría haber podido venir en otra época, para poder recorrerlos de mejor forma, por el clima, pero miren que lindo, me vine al parquecito, al parque real, es muy muy grande, hay demasiados animales, y está muy bien técnico, igual esperarse si es como, el parque más importante del Andrés Segundo, así que está al lado del palacio, hay banquitos para sentarse, hay muchos muchos animales, sobre todo aves, pero sabe que no hay que alimentarlos, pero en vez de eso, te recomiendan donar plata, si quieres ayudarlos, para poder mantenerlos sanos, con la guatita llena, y eso, en verdad ya no hace tanto frío, por lo menos ahora caminando con mis guaticitos, ya estoy un poquito más temperada, no encontré café por ninguna parte, así que voy a recorrer un ratito por acá el parque, a ver si encuentro algunas ardillas para mostrarles, porque soy fanática de las ardillas, y después de eso, me voy a ir a algún museo, tengo pensado ir al museo inglés, al British Museum, pero queda más lejos, así que voy a tener que tomar el muestro, o acá hay un café, bueno creo que sea el café que estoy buscando en particular, y eso... sí ¡Suscríbete! 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 Lo bacán es que ninguno de estos animales están encerrados aquí sino que está todo todo abierto incluso van caminando como por donde uno camina y la idea es que uno le esté la pasada que uno no interrumpa su camino que uno no los asuste ahora sí voy a hacer lo que les dije de ir a un museo así que voy a ver cómo me voy a ir vamos a ver si encuentro alguna estación de metro como voy a crear mi ruta miren por el pasaje que estoy pasando están expresitos estos pasajes aquí como mil 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 que no se ven justo encontré la cafetería que estaba buscando que son las cafeterías 3 por acá estoy con la suscripción y su café es barato ¡Yay! Camisito Casi me paso de la estación por estar hablando por Whatsapp con el Pancho pero me bajé bien en el punto donde me tenía que bajar en el bus y miren estoy tan fuera de una librería aquí las librerías son muy bonitas tanto las gigantes como las pequeñitas como librerías más independientes y esta se llama The Atlantis Bookshop y sale The Living History of Magic así que no sé tal vez te encargo como dejar la hipotera entonces vamos a ir a ver la tienda la tienda era como de magia de verdad así que en verdad yo me siento toda una muggle en ese sentido debo admitirlo por lo tanto no grabé mucho solo dieron ese mini clip aparte era una tienda pequeñita independiente y no sabía si se iba a sentir cómoda la persona ahí que estuviera grabando sus cosas y eran cosas de magia de verdad sabía como como activar tu inner reach y todo eso había cosas interesantes así como de oráculo y como unas cartas al final como no sé que puedes hacer las preguntas como si estás teniendo un problema y no sabes qué decidir puedes preguntarle a las cartas como qué hacer y no sé pensé que sería interesante comprar algo así y salía una que era como también inspirada en figuras feministas famosas como de la historia como con quotes de gente así y eso lo compro bastante interesante algún día si vuelvo me brincaría a comprar algo así si llevara souvenirs para mis familiares se lo compraría a alguna de mis amigas o a mi hermana creo que les gustaría algo así pero ahora llegué al British Museum que más fácil de lo que pensé estoy aquí de nuevo cajitas telephone y está bien bonito el edificio en sí por fuera si uno cree que es bonito por fuera por dentro también son preciosas acá están estas típicas están estas típicas tiendas como de souvenirs aquí pero cuesta como uno o dos pounds en Starbucks que me tienta bastante después de probar este café que no me gustó mucho gracias ¡Suscríbete! 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 Llevo horas en el museo y no llevo ni la mitad yo creo que llevo menos un cuarto voy a tener que volver me demora demasiado recorriendo los museos creo que van a cerrar como en dos horas así que no voy a alcanzar a ver todo porque miren, estoy en otra sección y se mueren lo grande que es y ni siquiera he visto todo el primer piso me falta todo el segundo piso se mueren todas las cosas interesantes que hay para ver, para leer ya estoy en una parte totalmente distinta pero estamos aquí ya en la parte de cultura grifa y romana y acá están como las armaduras y los gladiadores vean que estas cosas en verdad existieron como espodos de verdad miren estas son muñecas según lo que dice este museo pero son dancing dolls esta es la parte que habla sobre los niños entonces muestran a otros juguetes me parece y también arte y vasijas que muestran a los niños y miren esta es la parte de la medicina estos son modelos de partes del cuerpo supongo que esta es la parte del estómago supongo que esta es la parte del estómago como el intestino como el ojo como la patruma como la abierta es interesante como lograron hacer todo eso y también tenían algunos artes como artesmato supongo para no se intentar hacer cirugías que miedo ahora ahora vamos a la sección europea vamos a europea y creo que va a ser lo último que voy a poder ver porque están a una hora de cerrar y tengo que preguntarle a mi hermana si va a querer que le lleve algo de recuerdo acá porque yo creo que va a querer una chuta o algo así pero veamos que tal esta sección del museo está muy entre niña hay una parte de los villamos hay cosas así está bien está todo por secciones pero no es una orden y la y ? ? ? ? ¡Gracias! Bueno, ya voy de vuelta a la casita No alcancé a ver completo el museo Pero viven la mayoría de las cosas que quería ver Sobre todo las esculturas Eso es lo que más me gusta ver Lo encuentro impresionante Cómo hacían esas cosas El detalle que tienen Es lo que más me impresiona Y también las mobias Y bueno, no grabé mucho al final Porque estuve hablando más con mi hermana Como le gustan las mobias Les mostré por videollamada Todo Para que pudiera Tener la experiencia de alguna manera De verlo, aunque sé que pronto ya va a poder venir A ver si espero Después pasé por la tienda del museo Para hacer unas compras de unos mini regalos Algo que no voy a llevar regalos A mi familia igual que no me aguanté a comprar Algunas cositas pequeñas Pero súper súper chicas Unas postales y cosas así Que creo que representaban Lo que vi en el museo Que lo encontré demasiado entretenido Y ahora me voy a la casa Porque partí bastante temprano el día He recorrido arte He visto las cosas importantes Y quiero ir a almorzar Ya son como las 5 y media Y no almorzados Así que hay que ir a alimentarse Después de caminar tanto Y ver muchas cosas interesantes Voy a dejar el vlog hasta aquí Pero espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Díganme que les pareció Y estoy leyendo en sus comentarios Que quieren algún vlog Que sea dedicado a Harry Potter Así que voy a intentar hacerlo así Lo más probable con los vecinos Que sean en Edimburgo Sobre Harry Potter Y tal vez cuando vaya a los estudios De Warner Brothers Porque también tengo planeado hacer eso Así que denle like a este video si te gustó También no olviden suscribirse a mi canal Para no ver sus futuros videos Y espero verlos para todos Chau